Hola, soy Pedro Sandoval y en esta ocasión les hablaré sobre principios básicos de los derechos humanos. Constantemente hablamos sobre derechos humanos, pero pocas veces discutimos qué es lo que son. Los derechos humanos son prerrogativas inherentes a la dignidad humana. Estos derechos los encontramos en nuestras leyes nacionales, en nuestra constitución política o en instrumentos internacionales de los cuales México es parte. Los derechos humanos tienen cuatro características o principios básicos, que son la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. La universalidad implica que los derechos humanos son para todas las personas. La interdependencia nos dice que los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros. No existe una jerarquía de derechos humanos. Todos dependen en mayor o en menor medida de otros derechos humanos. Por ejemplo, la vida, decían hace algún tiempo que era el derecho supremo, pero una vida digna es la que necesita la persona. Y una vida no puede ser digna si no existe un derecho al trabajo, un derecho a la salud, un derecho a la educación, un derecho a la alimentación. La indivisibilidad indica que los derechos humanos se deben ofrecer en conjunto a la persona, no solo algunos, no solo algunos porque se consideren más importantes, todos deben ofrecérsele en la misma medida. En cuanto a la progresividad, los derechos que son respetados y garantizados por el Estado, que son reconocidos por él, tienen un mínimo. Por ejemplo, un Estado, en cuanto al derecho a la educación, se compromete a garantizar este derecho a todas las personas en cuanto al nivel preescolar, primaria, secundaria, y cuando esto se encuentra garantizado, tiene la oportunidad respecto de sus posibilidades a garantizar también el derecho a la educación media superior. Esto es una progresividad. Y cuando esto se encuentre cumplido, quizá tenga la posibilidad de garantizar el derecho a la universidad, a la educación universitaria. Esto es progresividad. Pero no se puede retroceder. Si ya se garantizó el derecho a la educación media superior, no se puede después garantizar únicamente el derecho a la educación secundaria. Mi nombre es Pedro Sandoval, les agradezco su atención y hasta la próxima.